Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Me llamo Yasmani y yo les comparto tips de belleza acá por YouTube y todas las redes sociales ya por 11 años. Dios de la vida, muchas gracias por tanto aguante, gracias por tanta confianza, que miren, gracias a ti, a ti, a ti, a todos ustedes, aquí seguimos haciendo esto que tanto nos gusta, compartiendo belleza. Hoy en este video voy a hablarles de estos tres serums, los serums más vendidos de la vida, los serums más conocidos de la vida y que todos en algún momento hemos probado. Estos tres serums que estamos viendo aquí, el Genifique de Lancome, el Double Serum de Clarins y el Advanced Night Repair de Estelauder. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál te conviene utilizar? ¿Cuál cuesta mejonos? ¿Cuál te conviene tú comprar dependiendo la necesidad y el tipo de piel que tengas? Todo eso te lo cuento en este video. Así la vida, chicas y chicos, vamos a hablar de estos tres serums que todo mundo conocemos o todos por lo menos alguna vez en la vida nos hemos puesto, hemos probado, ya sea los tres, uno de ellos, dos de ellos, pero de que todos los conocemos, todos los conocemos. Porque los hayamos probado, porque miramos a la amiga de la amiga que lo tiene, a nuestras madres o porque lo hemos visto en internet, porque hemos visto a Yasmany que habla mucho de ellos. Y todavía hay una confusión de que, espérate, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Para que a la próxima vez que ustedes vayan a la tienda a comprar uno de estos serums, pues decidan cuál es el correcto para ustedes, basados en muchas cosas. Así que vamos a descifrar todo esto en este video para que ustedes tengan una idea mucho más clara. Yo tengo aquí mis notas, como siempre, no todo lo tengo por escrito, todo lo que les quiero contar para que no se me escape ni un solo detalle. Pero antes, las invito a que seamos amigos por las redes sociales, Instagram por todos lados, búsquenme como holayasmany, ahí siempre van a encontrar, en contra, compartiendo tips de belleza. Comenzamos muchachas, vamos a comenzar con este que está aquí. Bueno, primero les voy a dar una información desde cuando yo vengo utilizando estos productos. El primero de la vida que yo comencé a utilizar, ay no sé, hace más de 12 años, es este, el Advanced Night Repair de Eastie Lauder. Es más, yo lo comencé a utilizar desde que venía en una botellita de plástico. Ahorita es una botella de cristal y muy cookie, muy buena, muy pesada, muy fina. Y este lo he usado desde hace muchos años. Es un serum, yo creo que es el serum más vendido de los tres. Seguramente este debe ser el más popular y el que más se vende. Eso no quiere decir que estos sean malos, sino que están en otra categoría, ¿no? Luego después probé el Genifique de Lancôme, que también es súper bueno. Y en años recientes, no sé, ni tan recientes, se los tuvimos cuatro o cinco años. Yo creo que en los últimos cinco años he estado probando este, el Davous Serum de Clarins, que también es una chulada. Pero vamos a comenzar, bueno, los tres. Primero los tres tienen el beneficio en común, que son serums anti-edad. Todos los tres son serums anti-edad. Cada uno tiene sus pros, tiene sus contras, que ahorita se los voy a decir yo cuando vaya hablando cada uno de ellos. Basado en mí, mis contras y mis pros, para que ya ustedes hagan sus propias decisiones, ¿no? Tenemos el Genifique de Lancôme, que este serum, sus principales funciones son minimizar la apariencia de las líneas finas, las arruguitas, y deja la piel fresca y rejuvenecida. La textura de este serum, de este serum suero, es muy rica, chécate. Voy a ponerme un gotero completo para que lo veas. Dale, Denise, dale el close-up, por favor. Ve la textura de esto. Es muy, muy ligera, muy, 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 muy escurridiza, súper rico. Hidrata como tú no tienes idea. Te lo pones y tu piel lo absorbe de volada. Te deja la piel muy bonita, con un acabado glow, con un acabado muy fresquito, una piel rejuvenecida. Yo que tengo una piel seca, lo agradezco muchísimo porque mi piel como que se lo bebe y la piel queda así como que plump. Queda como que rellenita, bonita, fresquita, muy luminosa. Que este yo lo veo perfecto. Para todo tipo de piel funciona, pero yo creo que lo veo perfecto para quienes tienen una piel muy grasosa y no les gustan las texturas muy pegajosas. Esto definitivamente les va a gustar. También lo que notas desde el primer día de uso es que tu piel se ve mucho más luminosa, como que un tono más. No se hace un tono completamente parejo, pero sí notas la piel más luminosa. Y recuerda que si tienes manchitas, tienes una piel opaca, cuando te pones un producto que da luminosidad, esas manchitas se van a ver menos visibles. Y es lo que yo noto con el Genifique de Lancome, que te da esa luminosidad increíble para tu piel. Este serum lo puedes utilizar tanto de mañana como de noche. De las dos formas funcionan muy bien. Y los serums ya sabes que se aplican antes de tus cremas o antes de los productos más pesados. Así es como se aplican todos los serums. Y este sí, lo veo perfecto para quienes tienen la piel grasosa. Les digo, funciona para todo tipo de piel, pero en mis experiencias que ya tengo con mis clientas, a las que tienen una piel muy grasosa, este les funciona de maravilla. O quienes empiezan a tener manchitas y quieren luminosidad, este les va bien a todas ustedes. El Genifique de Lancome. Cómo no, con mucho gusto. Ahorita vamos a comparar precios también para que vean cuál es el que a ustedes les va a encantar. Luego tenemos el, acá lo tengo, el Advanced Night Repair de East Lauder. El que tenemos aquí. Este ya todos lo conocemos, todos lo hemos visto alguna vez en la vida. Este serum también es antiedad y este serum, ese serum o serum, 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 nos ayuda al proceso natural de regeneración o de reparación de nuestra piel. Si se fijan, el nombre dice Advanced Night Repair porque estaba formulado para utilizarse de noche cuando la piel entra en regeneración, pero no se dejen llevar por el nombre. Este serum también lo podemos utilizar de día sin ningún problema. Mañana y noche te va a ir de maravilla. La textura de este comparado al Genifique de Lancome es algo diferente. Quiero mostrarles. Este es, acércate Denise, por favor. Aquí está. Si se fijan, este es como que un poco más espesito. Este serum y suele ser un poquito más no aceitoso, no grasoso, pero sí tiene como ese acabado asiliconado un poquitín que para las pieles grasosas puede que no sea una textura muy agradable. El serum está diseñado para utilizarse en todos los tipos de piel, en todos, incluyendo las grasosas. Pero en mi experiencia les digo, si tienes una piel bastante grasosa puede que la textura no vaya a ser completamente de tu agrado. No es de que te vaya a tapar los poros, no es de que te vaya a causar alguna reacción. Simplemente es mera textura. Puede que tú como quiera digas, ok, la texturita y te lo pongas y no pasa nada. Yo simplemente les estoy hablando de las texturas que puede que les guste o puede que no les guste. Porque si terminas con ese acabado como un poco primer, cuando te pones un primer para tu maquillaje, como un acabado más o menos similar. No es que sea un primer, no lo es, pero si tienes acabado como aciliconado, así rico. Yo que tengo una piel muy reseca y a mí me encanta esta textura porque me lo pongo abajo de los ojos, alrededor de la boca y me va bárbaro. Y más cuando estoy utilizando, por ejemplo, retinol. Este es un colchoncito perfecto para el retinol. ¿Qué es el colchoncito? Un buffer, algo que te pones en una barrera entre tu piel y el producto más abrasivo, que en este caso sería el retinol. Yo me lavo la cara, me pongo un cuarto de goterito de esto y luego encima le pongo mi retinol y luego mi crema hidratante y de esa manera el retinol no me reseca tanto la piel, no me irrita tanto con este. Pero les repito, funciona para todo tipo de piel. Y este serum, si te lo pones, te da el acabado algo luminoso, pero no como el de Genifique de Lancôme. Este simplemente te da ese look vivo, radiante de tu piel, pero no te da tanta luminosidad como este. Así que yo sigo creyendo que este de Genifique de Lancôme va más perfecto para personas que tienen manchitas en la piel y quieren luminosidad. Aunque ese también te podría ayudar con eso, porque recuerden que nos ayuda a la regeneración natural de la piel. Así que este también podría funcionar. Esto simplemente meras texturas. ¿Sale? ¿Qué tal la absorción? Absorbe rápido en la piel, no tan rápido como este. Este absorbe mucho más rápido, pero igual este te lo pones y, no sé, 30, 40 segundos absorbe bien, 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 bien en la piel. También depende qué tanta cantidad te pones. La cantidad recomendada, pues son unas cuantas gotitas, ¿verdad? Yo me aplico más o menos esta cantidad. A ver, no sé si se alcancen a ver ahí. Un cuartito de gotero es lo que yo me aplico para toda la cara. Y va bárbaro. Mañana y noche. ¿Sale? Perfecto. Entonces, eso es lo que es. Eso es lo que es. Vamos a ir con el serum, con el de Clarins. El Double Serum de Clarins. Acá está. Ahí está, lo podemos ver. Enfócate camarita. Ahí está este serum de Clarins. Este serum también es un serum anti-edad y, al igual que los otros, tiene las mismas propiedades. Se puede utilizar mañana y noche y también es apto para todo tipo de piel. Aparte de que este serum sirve para las arrugas, también nos ayuda a emparejar el tono de piel, porque tiene un ingrediente que se llama el turmeric. ¿Cómo se llamará turmeric en español? Tiene el turmerico. No, no sé si se llama turmerico en español. Dios de la vida. ¿Cómo se llama? Ya me acordé. Tiene cúrcuma y la cúrcuma ese ingrediente amarillo, una especie amarilla para cocinar, pues también tiene propiedades para emparejar el tono de la piel. Y esos ingredientes están dentro de este serum de Clarins. Nos hidrata, nos protege la piel y también nos ayuda con esas manchitas. Nada más que la textura en este es algo diferente. Quiero ver si la alcanzan a ver. Si se fijan, estos dos son una cremita muy líquida, muy ligerona, una crema, muy, una, ¿cómo se dice? Un, es un líquido prácticamente. Este, por lo contrario, también es un líquido, pero es más aceitosito. No sé si alcanzan a verlo aquí. Me lo pongo aquí en la mano. Si se fijan, es un tipo aceitito, más o menos. Es aceitosito. Así que si usted es apto para todo tipo de piel, pero si ustedes andan con la piel grasosita, puede que no les vaya a encantar este de Clarins. Puede que no pase nada. Puede que les encante, pero por la textura que es algo aceitosito, puede que haya un conflicto ahí. No te va a tapar los poros, no te va a causar ninguno de esos inconvenientes. Es meramente textura. Lo mismo que les dije con el Advanced Night Repair, que tiene esa texturita un poco resbalosita, siliconada, pues este es más aceitosón. Así que de los dos, yo veo más amable con la piel grasa este que este. Pero les repito, puede que no tenga ningún problema porque es apto para todo tipo de piel. Que si tienes manchitas, que si te falta luminosidad en tu piel, entonces tendrías que irte por el Double Serum de Clarins o el Genifique de Lancôme. O bien, los podrías combinar. No pasa ningún problema. Es lo que yo hago. Yo tengo los tres y los combino. Tal vez una semana me pongo el Double Serum. Tal vez la otra semana me pongo este y la otra semana el otro. O los alterno. Tal vez de día me pongo el Genifique de Lancôme y dos noches me pongo el de Clarins y las otras noches me pongo el Advanced Night Repair. Depende. Puedes jugar con ellos. Puedes combinarlos el mismo día o puedes separar las diferentes noches. Entonces, es como tú quieras y como mejor funcione para tu tipo de piel. Si tienes una piel grasa, repetimos. El de piel grasa posiblemente te va a gustar este. Si tienes una piel seca, cualquiera de estos dos, incluso cualquiera de los tres, te puede ir genial. Que si tuvieras acné, tal vez, y quieres usar un serum, yo creo que me iría con el de Genifique de Lancôme porque es mucho más ligeroso. Que si tienes una piel madura, reseca, deshidratada, cualquiera de estos dos te puede ir muy bien. Yo creo que este sería genial. Que si tienes manchitas, yo me iría con este del Double Serum. Si es meramente arrugas, falta de hidratación en tu piel, pues te puedes ir con el con el Advanced Night Repair de Easty Lauder. Los tres son muy buenos serums. Ahora sí que tienes que probarlos. Tienes que ver cuáles son las preocupaciones de tu piel para que decidas cuál va a ser el correcto para ti. Yo amo los tres. Yo por eso los compro en tamaño chiquito. Si se dan cuenta, yo tengo los tamaños más pequeños. Este es el de una onza, una onza y este es el de 1.7 onzas. Si vas a comprar los tres, sí te aconsejo que los compres en pequeñito porque te van a durar un buen tiempo. Pero si vas a usar solo uno de ellos, cómprate el tamaño más grande. Vamos a precios. ¿Cuánto cuestan, Yasmany? Porque hay que estar enterado de los precios para ver cuál vamos a comprar. En el de el Advanced Night Repair, este que está aquí tiene tres tamaños. Está el de una onza que es un poco más chiquito por $75. Está este que son 1.7 onzas y te cuesta $105. Y está el de 3.9 onzas, el Jumbo, el grandote, y te cuesta $200. Esos precios son desde la página oficial de East Lauder. Puede que en otras tiendas te los encuentres un poco más baratos dependiendo las promociones que tengan. Esos son los precios de estos. El precio del Genifique de Lancôme, una onza te cuesta... Una onza te cuesta... No, no tienen de una onza. Tienen una onza. Te cuesta $78 el de una onza. Te cuesta $105 el de 1.7. Y te cuesta $150 el de 2.5 onzas. Y el de 3.9 onzas te cuesta $198. Prácticamente estos dos cuestan exactamente lo mismo. Varía 1 o 2 dolarillos, pero con precios similares. Muy competitivos estos dos juntos. Y el de Clarance, este, una onza de producto te cuesta $90. 1.6 onzas te cuesta $127. Y 2.5 onzas te cuesta $168. De los tres, este es el que es un poquito más caro. No mucho, pero sí unos $5 o $6 más caro. Este del Double Serum de Clarance. ¿Qué es lo que yo les recomendaría hacer? Híjole. De todos, de todos, de todos, les voy a dar mi número 1, número 2 y número 3. Mi número 1 es el Advanced Night Repair de East Lauder. Mi número 2... ¿Cuál creen que es mi número 2? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Este, el Double Serum de Clarance. Y el número 3 es el Genifique de Lancôme. Es el orden que a mí me gustan estos tres productos. En este de acá. ¿Lo han probado? ¿Cuál es su favorito de los tres? Cuéntenmelo todo abajo en los comentarios, por favor. Les voy a dejar links a estos productos por si se les ofrece. Allá abajo en la caja de información. Recuerden que hay videos nuevos los martes y los viernes para que se suscriban y no se pierdan ninguno de ellos. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!